Para construir la bisectriz de un ángulo, procede de la siguiente manera. Dibuje el ángulo A, B, C. Elige un punto cualquiera D en el rayo BA y traza la circunferencia de centro B y radio BD. Nombra con E el punto de intersección entre la circunferencia y el rayo BC. Une los puntos D y E mediante un segmento. Elige un punto cualquiera F en el segmento DE de modo que DF sea mayor que la mitad de DE. Nombra el número DF con R. Traza las circunferencias de centro D y radio R y de centro E y radio R respectivamente y nombra con la letra P, una de las intersecciones de las dos circunferencias. El rayo BP es justamente el que buscas, la bisectriz del ángulo A, B y C.